Necesito que me digas si me quieres, yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme no lo hagas, otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero, y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste, al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber, si tú me quieres, si no me puedes querer, di francamente No lastimes más, mi corazón No lastimes más, mi corazón No lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber y quiero saber, si me amas, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber, si me amas, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz, si me dices sí No lastimes más, mi corazón No lastimes más No lastimes más, mi corazón No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber, si me amas, mi corazón Yo necesito saber y quiero saber, si me amas, si puedo ser tu amor Necesito amor, necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz, si me dices sí Yo necesito saber y quiero saber, si me amas, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber, si me amas, si puedo ser tu amor